Ante todo percance que se maneje, ante todo comentario que se haga de quien venga, Derechos Humanos tiene que velar por la salvaguarda del ciudadano. Entonces las recomendaciones siempre serán manejando la seguridad del ciudadano y cualquier recomendación tiene que ser atendida y es para bien de todos. Ahorita lo que yo les decía de la parte de la velocidad, pues si nos acostumbramos a tener una velocidad adecuada, si no es la mínima 60, que no rebasemos más de esta velocidad es lo recomendable. ¿Y en cuanto a las sanciones, cree que es suficiente lo que planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, pues es que eso no lo puedo decir yo si es suficiente, más bien eso está reglamentado. Entonces, si eso es lo que dice la ley, pues se tiene que adaptar con el ciudadano. Ok, yo en otro tema es...